Este es para todos, Guatemala entero, que es 502, baby Esto es lo que traje, pa' que no bailes Esto es lo que hice, pa' que te mueves Esto es lo que traje, pa' que no bailes Esto es lo que hice, pa' que te mueves Esto es lo que yo traje, mi gente del barrio Estoy orgulloso, prestando, we tanque, salte, nanco Gente humilde hay en mi pueblo Que Dios bendiga, mi abuelo, mi abuela Que está en los cielos Esto es lo que yo hice, algo nuevo Mi nombre que llevo, viene hasta en Puerto Rico Esto es lo que soñé desde chico Me recuerdo cuando madrugaba, 4 a.m. y pico Esto es mi pueblo bonito Mi goda, mi gente, pega un grito Asiento, otro movimiento Ahora toda mi gente, grita mi nombre ojento Esto fue mi talento, lo que viví en mi pueblo Lo escribí, una historia Ahora, ¿quién lo diría? Muchos me dijeron que no podría Pero esto fue mi alegría Ven, 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 disfrútalo Ven, 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 baila mo' Ven, 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 disfrútalo Ven, 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 baila mo' Ven, 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 disfrútalo Ven, 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 baila mo' Ven, 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 disfrútalo Ven, 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 baila mo' Cuando empecé en esto Muchos me tiraron la mala Pero yo sigo presentando Guatemala Si tienes un mal día Vengo a sacarte una sonrisa La vida es una Por eso se disfruta Te traigo esta nota Pa' que lo bailen Ven, 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 todos los niños Pa' que bailemos Esto es lo que hacemos Para salir adelante Con lo poco que tenemos Con eso hacemos mucho Ven, 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 disfrútalo Ven, 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 baila mo' Ven, 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 disfrútalo Ven, 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 baila mo' Ven, 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 disfrútalo Ven, 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 báilamo Ven, 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 disfrutalo Ven, 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 báilamo This is all I can do, baby Directamente desde Oklahoma, OKC Para todo Guatemala entero, OK Dímelo, José, yeah Pa' toda mi gente del barrio Háte lo que hay Jogando, baby